Con el objetivo de fortalecer los espacios del conocimiento para el estudiantado, Dirección del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIM realizó entrega de computador de escritorio a Biblioteca Nora Rigby de Huracán Recinto Bluefields, gestionado a través del proyecto titulado Diversity Miradas Interseccionales Caminos Descoloniales, financiado por el Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos SAI. La idea de la entrega de esta computadora ahora es que también nuestros estudiantes pueden tener acceso para la búsqueda de información, pero también para poder hacer su trabajo. Poco a poco podemos ir mejorando el acceso a estos tipos también de herramientas, de equipos a nuestros estudiantes y así también ir mejorando la calidad y la pertinencia en la educación en nuestros recintos. Estamos muy contentos de contar con el apoyo en este caso del CEIM, quien nos facilitó una computadora de escritorio para el uso de los estudiantes. Esto es importante porque es un pequeño paso de los grandes retos que tenemos para la biblioteca. Estamos conscientes de que faltan mucho más. Estamos pensando que en el transcurso del año vamos a ir equipando los demás recintos y también contribuyendo y fortaleciendo lo que tenemos en el recinto Bluefield, pero es parte del proceso que llevamos de fortalecimiento y de mejora institucional. Va a ser para uso exclusivo de los estudiantes principalmente. Si van a hacer una tarea encomendada del docente, a veces necesitan ellos transcribir, entonces van a ser levantados de texto, o bien si los mandan a hacer consulta en las bases de datos científicas. También tenemos 33 bases de datos científicas, 24 de acceso libre y 9 bases de datos que son a través de las suscripciones. Suscripciones significa que solamente personal autorizado de Huracán puede navegar en las bases de datos. ¿Y quiénes son esas personas? Nuestra comunidad universitaria, nuestros estudiantes. La apuesta es que podemos articular estos centros de documentación especializados con las bibliotecas en cada uno de los recintos. Entonces, como tenemos oficina de SEM en cada uno de los recintos, cada uno de los recintos, entonces tiene su pequeña biblioteca especializada. Entonces, el sistema que vamos a tratar, o estamos tratando de crear, es que lo que tenemos aquí puede estar articulado con las bibliotecas centrales. Entonces, cuando nuestros estudiantes o personal, investigadores llegan a la biblioteca central, pues ahí pueden reconocer, bueno, queremos este libro, este no está aquí, pero está en la oficina del SEM. Eso es parte de la idea que tenemos y en eso, pues para este año vamos a estar trabajando para poder asegurarlo.